El fuerte impacto del fenómeno del niño en el país no solo ha afectado al sector agroindustrial y ambiental, también ha golpeado los bolsillos de los ciudadanos quienes han tenido que pagar incrementos en los servicios públicos, uno de ellos, la energía. Con la intención de mitigar esta problemática, la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó una medida temporal que permitirá a los generadores de energía negociar directamente sus contratos con los comercializadores, posibilitando abaratar los costos. La Comisión de Regulación de Energía y Gas está haciendo su mejor esfuerzo con los comisionados correspondientes para que los usuarios finales en sus bolsillos, su granza familiar, no tengan un impacto importante y podamos salir adecuadamente de esta condición. Propuesta que según la entidad consiste en establecer acuerdos con una duración de hasta dos años, los cuales podrían iniciar desde el primero de marzo. De igual manera, la Comisión aseguró que continúa revisando otras estrategias que permitan reducir el impacto del fenómeno del niño y así proveer el acceso de este servicio a todos los colombianos.